¡Suscríbete al canal! Y en este momento estoy esperando a Regina, que es la nueva reina del municipio de Cruz. Esta Reina como Reina va a ser completamente en plazas. La idea de cada Reina como Reina es que vaya cambiando el sistema de fotos y de lugares donde vamos a ir haciendo las fotos. El año pasado fueron todas en lugares desérticos y casi apocalípticos. Para cambiarlo totalmente, este año van a ser en plazas. Nunca vi fotos de Reina de la Vendimia en plazas, o vi un montón, pero la idea es hacer algo distinto. Así que va a ser en cada departamento su Reina en su plaza. Así que vamos a ver qué sale de todo esto. Una mirada distinta de las Reinas de la Vendimia, que no sea básicamente el concurso de belleza o todas las fotos que hacen siempre, sino armar algo distinto. Y también que sea algo distinto en el sentido de que todos los años sean distintas la serie de fotos. Y este año para darle una vuelta de tuerca, lo que se me ocurrió es hacerlas todas en plazas, que nunca se han hecho en plazas. Así que el desafío es cómo hacer que no se vean como un cumpleaños de 15 y que se vean realmente épicas. Es algo súper típico de los departamentos, así que voy a aprovecharlo un poquito. ¡Gracias! Y ya iba posando, iba tirando miradas copadas. ¿Cómo la pasaste? Nada, re bien, re bien. Contentísima y re divertida, así que muy bien. Se quedó a medio camino. Yo creí que iba a tener más parla, pero se quedó hasta ahí nomás. No, como ya te dije, valía la pena despertarse temprano. La hicimos despertarse como a las 4.00? Y media, 5. 4.00 y media, 5. Bueno, muy bien. Maquillada, peinada, llegó a las 6. Impecable. Así que estuvo muy divertido. Fue un placer hacerte fotos. Genial, gracias. Bueno, chau. Chau. Despedimos a la reina y a la genia de Tami, su coordinadora. Y siempre me quedan sensaciones encontradas. Primero de nada, alegría por haber hecho la primera foto y de haber arrancado el proyecto. Pero también inseguridades propias de, si estará buena la foto, habrá sido buena la decisión de hacerlo en plazas. Claramente el año pasado, al ser en entornos naturales y más campestres, todas las fotos quedaban buenas y al ser en plaza fue un desafío un poco más grande. Pero la verdad que estoy conforme con el resultado, así que espero que quede bueno, espero que les guste. Gracias. 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 Gracias.